Amor de pobre Amor de pobre Amor de pobre Amor sincero que no has encontrado Amor de pobre Amor de pobre Amor de pobre para los dos Si tú me quieres como yo soy Toda la vida te adoraré Si tú me quieres como yo soy Toda mi vida yo te amaré ¡Ey! 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 Cuanto quisiera mejor morir Ay, 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 ay Amor de pobre te ofrezco yo Amor de pobre para los dos Amor de pobre te ofrezco yo, amor sincero que no hace culpar Amor de pobre te ofrezco yo, amor de pobre para los dos Si tú me quieres como yo soy, toda la vida te adoraré Si tú me quieres como yo soy, toda mi vida yo te amaré ¡Esa palma arriba! ¡Esa palma arriba! ¡Que suene esa palma! ¡Y aquí estoy nuevamente! ¡Para que lo bailes! ¡Aquí está él! ¡La Diosa del Ecuador! ¡Que suene подписana en la�! ¡Esa palma arriba! ¡Oh! ¡Isa salve! ¡Gracias! Mi vida, muriéndome estoy frugosa en mi vida En el día pasó pensando mi vida La noche pasó soñando mi vida En el día pasó pensando mi vida La noche pasó soñando mi vida De esta calle para arriba mi vida Es que me juran matar en mi vida De esta calle para arriba mi vida Es que me juran matar en mi vida Como yo no soy pendeja en mi vida Chaquiñan he de cojera en mi vida Como yo no soy pendeja en mi vida Chaquiñan he de cojera en mi vida Y dando la vuelta en China Así, así, así Yo soy Gisley La diosa del Ecuador Este tema Y con más de alegría Rosita Caja Maltay ¡Venimos bailando! Donde te ha sido cariño malo Donde te ha sido te quiero ver Yo te recuerdo todas las noches En que ya te quiero tener Cada momento pasó pensando Todo el cariño que yo te di Cada momento pasó esperando Si esta llamada es para mí Buena buena te necesito Buena buena ven hacia mí Vivo solo para quererte Esperando el amor Esperando estoy por mí Hoy mi corazón necesita Toda la vida no sé por ti Hoy mi corazón necesita De tu cariño que no hace a mí Hoy mi corazón necesita Toda la vida no sé por ti Hoy mi corazón necesita De tu cariño que no hace a mí ¡Y que viva la fiesta! ¡Que viva! ¡Ey! 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 Si me vas dejando yo te esperaré Si me vas buscando ahí ya está bien Si me vas dejando yo te esperaré Si me vas buscando ahí ya está bien Si es que tú no vuelves yo te olvidaré En otros lugares a mí me veré Si es que tú no vuelves yo te olvidaré En otros lugares a mí me quiere Mi marita no te pongas nada Porque yo voy a tomarme un trago Mi marita no te pongas nada Porque yo voy a tomarme un trago Tú sabes que el trago me levanta Tú sabes que el trago me me encanta Mi marita no te pongas brava Porque yo voy a tomarme un trago Mi marita no te pongas brava Porque yo voy a tomarme un trago Tú sabes que el trago me levanta Tú sabes que el trago me me encanta Mi marita no te pongas brava Tú sabes que el trago me arremata Es como el trago es purísimo Una palomita en mi corazón Una palomita en mi corazón Un nidito nido de ilusión Y sos un nidito nido de ilusión Esa palomita conmigo creció Yo le di abrigo y le di abrigo Vino un palomo y se la llevo Y dejó un vacío de pena y dolor Vino un palomo y se la llevo Y dejó un vacío de pena y dolor Esa palomita conmigo creció Yo le di abrigo y le di abrigo Vino un palomo y se la llevo Y dejó un vacío de pena y dolor Vino un palomo y se la llevo Y dejó un vacío de pena y dolor ¡Murísimo! ¡Murísimo! ¡El Coto de Perú! ¡Qué rico! ¡Bailando con el pasito a playero! ¡Juntos, juntos, juntos, juntos! ¡Cómo lo goza, manita! ¡Bien bonito! ¡Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba! ¡El Coto de Perú! ¡Así se baila! ¡Esta es la Carte de Manaví! ¡Esta es la Carte de Manaví! A mi linda gente de Cuenca A Pato Loja Allá vamos Las manitos de arriba Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Así Para que te comes el rico canelazo Alza el pañuelo, compadre, hasta que salga el sol Y con el combo de Darwin, bailando mi Ecuador Alza el pañuelo, compadre, hasta que salga el sol Y con el combo de Darwin, bailando mi Ecuador Como lo gusta Marita ¡Ey, ey, ey, ey! Yo bebo de esta botella Del agua amargo, del veneno Yo bebo para olvidar Pero no juro mis penas Yo bebo para olvidar Pero no juro mis penas Inmenso amor Del agua amargo, del veneno Yo bebo de esta botella Del agua amargo, del veneno Julio Castro Julio Castro Lo que quer João Es fumar, comprendo que es un vicio, lo que quieres es fumar Lo que quieres es fumar Cigarrito es tu nombre, chico grande te conoce Cigarrito es tu nombre, chico grande te conoce Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Amor de pobre te ofrezco yo, amor sincero que no hay de encontrar Amor de pobre te ofrezco yo, amor de pobre para los dos Para que lo voce la felicidad de Santa Elena Si tú me quieres como yo soy, toda la vida yo te adoraré Si tú me quieres como yo soy, toda la vida yo te amaré Y arrancó el baile Julio Castro hizo el fiesta Ponle el sabor Ay, baila, baila negra, ay, mueve la cintura Que a mí me da locura el verte así bailar Ay, baila, baila negra, ay, mueve la cintura Que a mí me da locura el verte así bailar Cuánto movimiento Me voy a morir Cuánto movimiento Me voy a matar Cuánto movimiento Me voy a morir Cuánto movimiento Me vas a matar Para que lo voce mi gente de Tosagua Por tu viejo Allá voy Ay, baila, baila negra, ay, mueve la cintura Que a mí me da locura el verte así bailar Ay, baila, baila negra, ay, mueve la cintura Que a mí me da locura el verte así bailar Cuánto movimiento Me voy a morir Cuánto movimiento Me vas a matar Cuánto movimiento Me voy a morir Cuánto movimiento Me vas a matar Rico Mambo Ay, baila, 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 En un viejo cabañal Y debido a una enviesita Me ha robado el corazón Y solo me quiere a mí Mejoro bajo un par Olvidar a su plan Y queremos solo a mí Sé que vendrá A llorar en mi sepulcro A llorar en mi sepulcro Cuando ya no exista yo ¿Para quién lo hace llorar? ¿Para quién lo hace llorar? Si tu amante no soy yo Qué linda, bella y dulce Es la vida del que ama Qué linda, bella y dulce Es la vida del que ama M Volume de la vida del que ama Qué linda de la vida del que ama Qué linda de la vida del que ama Qué linda de la vida del que ama Y si no sabe ¿Qué dilenessa? ¿Qué licencia f